En este ejemplo, realizaremos la regresión lineal en la calculadora de gráficos T84. Queremos usar regresión lineal para encontrar la ecuación para la función lineal que mejor se adapta a estos datos. Redondear a dos lugares decimales para la ecuación, luego utilice la ecuación para predecir y cuando x igual 9, y voluntaremos y al número más cercano. Entonces, primero queremos ingresar los datos, así que vamos a presionar STAT, y luego entrar. Para eliminar los antiguos datos, iremos a la parte superior de la columna, pulsar eliminar y luego entrar, así que pasaremos a L1, borrar y entrar. Ahora, ingresaremos los nuevos datos. L1 será los valores X, L2 será los valores Y. Entonces, para L1, tendremos un Enter, 2 Enter, 3 Enter, y así sucesivamente, todo el camino a 6. Y luego para L2, agregaremos los valores Y. Es importante doble comprobar estos valores, porque si los entramamos mal, tendremos la ecuación incorrecta. Todo se ve bien. Así que ahora, volveremos a la pantalla de inicio. Segundo modo para salir. Vamos a presionar la tecla STAT de nuevo, flecha derecha una vez para calcular, y la regresión lineal es la opción 4. Así que seleccionaremos 4 y luego entrar. Aviso a va a hacer la pendiente. Redondeado a dos lugares decimales, esto será 324.46, y B, el intercepto Y, será 493.07, de nuevo redondeado a dos lugares decimales. Entonces, la función lineal que mejor se adapta a estos datos y C igual 324.46X más 493.07. Así que esta es nuestra ecuación de regresión, que ahora usaremos para predecir Y cuando X igual 9, así que sustituiremos 9 por X para determinar nuestra predicción. Tendríamos Y igual 324.46XX, que es 9 más 493.07. Y ahora, volveremos al calculadora y redondearlo al número entero más cercano. Así que nuestra predicción será Y igual 3413 cuando X igual 9. Así que de nuevo, aquí está nuestra ecuación de regresión, y aquí está nuestra predicción utilizando la ecuación de regresión cuando X igual 9. Ahora, tengo varios otros videos que mostran más ejemplos de regresión lineal más detallados, pero aquí hay un video corto, y rápido que muestra cómo encontrar la ecuación de regresión lineal, dado datos, espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.